empezar a escribir en este vídeo quiero hablarte de los pasos que deberías dar si quieres comenzar a escribir un libro mi nombre es roberto augusto bienvenidos a mi canal el canal de editorial letra minúscula el canal líder para escritores independientes en español lo primero que tienes que hacer para empezar a escribir tu libro es elegir el tema o temática que te guste sobre el que quieres hablar y aquí hay dos cosas que son completamente diferentes una es la no ficción y otra la ficción si escribes libros de no ficción tienes que escribir sobre un tema que conozca realmente en profundidad porque ahí estamos hablando de un experto que escribe un libro sobre un tema que conoce realmente entonces si no eres experto en algo pues es muy difícil que puedas escribir un libro de calidad necesitarás formarte mucho sobre ese tema si escribes no ficción lo más probable es que tú tengas tu propia profesión y sepas mucho de un tema determinado y ahí tienes un potencial libro en cambio si vas a escribir una novela un libro de cuentos una obra literaria de ficción lo que tienes que hacer es elegir un tema el cual tú te sientas cómodo pues la novela es muy amplia y hay muchos tipos de temática puedes escribir novela negra puedes escribir novela romántica puedes escribir novela erótica puedes escribir novela histórica puedes escribir ciencia ficción puedes escribir fantasía lo que sea tienes que centrarte en un género que te ha apasione cuando tú vas a escribir un libro puede ser un proyecto que lleve meses o incluso años y para estar tan metido en algo y dedicarle tanto tiempo y tanto esfuerzo y tanta energía tiene que ser algo que te apasione no intentes escribir sobre algo que realmente no te gusta porque piensas que eso no va a vender o que no es comercial o que va a pensar la gente etc debe ser sincero contigo mismo saber que te gusta y centrarte únicamente en aquello que te apasiona la pasión es fundamental a la hora de escribir y para tener pasión tienes que centrarte en un tema que realmente te interese otra cosa que deberías hacer al empezar a escribir tu libro es pensar en el lector ideal el libro no es para ti únicamente el libro es para el lector por lo tanto como es el lector de tu libro cuántos años tiene que le gusta que le interesa dónde vive qué hace etcétera yo sé que si escribes una novela es más difícil quizás pensar en tu lector ideal pero no es imposible cada tipo de novela se dirige normalmente a un tipo de público determinado por ejemplo si tú escribes novela romántica pues la mayoría de lectores son mujeres si escribes novela de ciencia ficción la mayoría de lectores son hombres entonces ahí ya tenemos un público determinado y por lo tanto podemos adaptar nuestro libro al lector ideal si tú escribes no ficción tienes que pensar en qué tipo de público va a interesarse por tu libro cuando yo escribí mi libro escritor de éxito pensé en mi público escritores independientes que quieren autopublicar en amazon y otras plataformas entonces ahí estamos definiendo el lector ideal si tenemos en nuestra cabeza bien claro cómo es el lector ideal podremos enfocar mucho mejor nuestro libro otra cosa que tienes que hacer es observar observar la realidad observar sobre aquello que quieres escribir y también leer mucho sobre ese tema si tú quieres escribir novela romántica debes leer novela romántica debes leer clásicos de novela romántica y debes leer autores exitosos de novela romántica te ayudarán a saber a entender mejor qué es lo que quiere el público no intentes inventar la rueda ya está inventada los bestsellers de novela romántica ya están hechos o sea ya sabemos qué es lo que le interesa a la gente que le interesa a la gente que lee novela romántica pues lee cuatro dos bestsellers de novela romántica y lo tendrás muy claro porque ahí ya ya tenemos los bestsellers hechos vale luego algo muy importante para empezar a escribir es la paciencia a veces muchos autores quieren empezar a escribir un libro y terminar en una semana o en 30 días son 90 días a veces escribir un libro necesita un proceso mucho más largo tienes que ser paciente y constante y por eso algunos autores acaban abandonando si realmente te apasiona escribir tienes que ser paciente y dedicar el tiempo necesario y no obsesionarte con publicar en tal o cual fecha sino ponerte unas horas al día una disciplina un plan y decir voy a escribir tantas palabras cada día y luego el libro se terminará cuando se tenga que terminar sin decir tiene que salir para la feria del libro tiene que salir para mi cumpleaños tiene que salir para no sé qué no te auto presiones con fechas que tú mismo has creado simplemente se paciente y disciplinado a la hora de escribir cuál es la clave aquí trabajo trabajo y trabajo y también planificación un error que cometen muchos autores primerizos es ponerse a escribir sin haber hecho un trabajo previo a veces es más importante el trabajo que viene antes de escribir que el hecho mismo de escribir es decir la planificación del libro qué capítulos va a tener qué partes va a tener sobre qué vas a hablar escribe un índice documenta te necesitas un trabajo previo documentación necesitas un trabajo previo sobre los personajes sobre la ambientación sobre la época histórica en la que va a pasar el libro sobre la temática en la que tú te vas a centrar por lo tanto necesitas trabajar mucho antes de ponerte a escribir si tú haces un trabajo previo bueno si te planificas bien el hecho mismo empezar a escribir es fácil es fácil porque ya has hecho todo el trabajo que tenías que hacer pero si tú dices voy a escribir una novela romántica y te pones delante de un ordenador con una página en blanco sin haber trabajado nada antes y dices es que no sé qué escribir digo normal que no sepas qué escribir eso no se hace así primero se planifica se trabaja en lo que vas a escribir y luego se escribe otra cosa muy importante es la humildad hay autores que nunca han escrito nada ningún libro y piensa que va a escribir la mayor obra maestra de la historia de la humanidad incluso están tan enamorados de su propio libro que no quieren que nadie se lo corrija están hasta enamorados de sus faltas de ortografía hay errores gramaticales dice esta frase no tiene sentido dice no pero para mí sí para mí sí tiene sentido aquí tenemos que dejar de lado el ego el ego es uno de los peores enemigos de muchos escritores muchas personas pueden ayudarte con tu libro pueden ayudarte con un informe de lectura puede ayudarte con una corrección puede ayudarte con una lectura ayudándote a mejorar el argumento de la estructura del libro déjate aconsejar por profesionales expertos que pueden mejorar tu obra y no pienses que lo normal es que el primer libro que escribas en tu vida sea la mayor obra maestra de la historia hay autores que no han escrito un libro realmente bueno hasta que han escrito 10 20 30 40 libros o sea el libro bueno es el 40 no el 1 y eso es normal porque a medida que tú vas escribiendo vas mejorando en tu oficio como escritor vas aprendiendo al final al maestro le hace la práctica sin práctica no hay maestro y el tiempo la repetición repetición repetir etcétera etcétera o sea necesitas paciencia tiempo y trabajo pero hay gente que piensa que va a escribir la gran obra maestra del siglo la primera vez que se pone delante el ordenador y eso no es así también tienes que sacar de tu mente todos esos miedos que tienen muchos autores que va a pasar la gente que van a decir de mí que van a decir mis amigos que van a decir mis familiares etcétera y tampoco te obsesiones con la publicación hay autores que se ponen a escribir y ya están no han escrito nada en su vida jamás han publicado nada y están pensando en lo que van a hacer con los millones de euros que van a ganar con su libro esto es un planteamiento muy ingenuo no pienses ni en publicar ni pienses en el dinero que vas a ganar ni que te vas a hacer famoso ni que vas a escribir el nuevo harry potter etcétera todo eso puede suceder pero es altamente improbable te tienes que centrar en el hecho mismo de escribir el proceso de publicar es un proceso que va después es un proceso diferente al hecho de escribir pero para publicar primero hay que escribir céntrate por lo tanto lo más importante que es la escritura eso es en lo que debes de centrarte luego sea auténtico habla de lo que realmente te interesa y habla tu manera hay gente que es de forma su estilo o escribe temas que no le interesan escribe de una manera que no es su manera natural de escribir sólo para intentar agradar al público y leen un libro best seller de cualquier autor y dicen pues lo voy a imitar o lo voy a copiar voy a copiar a megan maxwell voy a copiar a pablo coello y lo copiamos y que sale pues una copia mala porque para copiarlo ya tenemos el original está muy bien que leas best sellers y te inspires en ellos pero no se trata de copiarlos ni de imitar su estilo ni de imitar sus historias tienes que ser auténtico sin perder de vista al lector sin perder de vista que quieres que te lean pero no siendo un vulgar digamos copión de otros autores que han tenido éxito antes de publicar primero va a escribir y para escribir se necesita pasión constancia humildad y sobre todo trabajo la inspiración llega con la transpiración es decir con la sudoración que da el trabajo componerte y trabajar duramente lo que quieres lograr si realmente te gusta y disfrutas escribiendo puedes alcanzar tu objetivo de escribir un gran libro gracias ya sabes que si quieres publicar tu libro en editorial letra minúscula podemos ayudarte escríbenos a contacto arroba letra minúscula puntocom queremos publicar tu libro queremos ayudarte en tu camino para ser un escritor de éxito suscríbete a este canal dale al me gusta compártelo suscríbete sobre toda nuestra lista de correo el enlace está en la descripción de este vídeo hasta una próxima ocasión y vive tu sueño de ser escritor